Víctor Méndez, del PRM, en Buenas Noches Seres humanos que nacen con la idea de servir Seres humanos que son parte de la voluntad popular de este pueblo Que han esforzado lo que sea para crecer Un hombre de honor, de privilegio, de elegancia Y sobre todo un gran profesional Aquí está con nosotros el caballero, con Víctor Méndez ¿Cómo está usted? Víctor Méndez, Víctor Méndez, del PRM, en Buenas Noches Víctor Méndez, Víctor Méndez, del PRM, en Buenas Noches Víctor Méndez, Víctor Méndez, del PRM, en Buenas Noches Don Víctor, ¿cómo está usted? Muy bien Un alto honor que esté con nosotros No, el honor es mío No se puede decir que la política... Que usted me haya invitado No, no, pero está a su casa Está a su casa, lo... No sorpresa, yo no sabía que este programa era... Era tan así Tan así ¿Verdad? Este programa se parece a usted... Único 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 en Santiago Se parece a usted, de una forma u otra, porque usted es único también en Santiago, en la política No, eso no... Sí, sí Te lo agradezco, pero no es cierto No, eso es así ¿Eso es así? No, no es cierto A usted es difícil... Soy uno más... Sí De los preocupados por el país Muy bien Por mejor destino, mejor futuro para... Sobre todo para la juventud Usted ha sido un servidor, senador, ex-síndico, gobernador, y fue dos veces diputado, ¿verdad? Sí Eso es mucho Bueno Costó trabajo, pero... Se logró Muy bien ¿Por qué la política ha cambiado tanto, Don Guito? Ha cambiado Porque los que gobiernan Eso es lo que han querido Por ejemplo El actual gobierno Sí El actual gobierno Y el único caso en el mundo Ajá, ¿cuál? Que se coge un presidente desciendiendo de palacio A inaugurar el vagón de un tren Eso no se ha visto nunca El presidente de la república Inaugurando el vagón de un metro Primera vez que pasa ¿Eh? Primera vez que esto ocurre No aquí, no en el mundo En el mundo Un presidente de la república Pero hay algo también Que yo lo considero ridículo El presidente llamando gente ¿Dónde está? Ahora estaba ahí Y dice Mi hija Espérete que estoy hablando con Danilo ¿Cómo haces? ¿Qué vale? Ah, lo señor El presidente llamando gente ¿Usted cree que son los correctos? Imposible La figura presidencial Tiene que ser más respetable Tiene que hacerse respetable El presidente no está para esas cosas Don Víctor En la política que se vive En los últimos años Se ve como una carnicería O una cacería Que los hombres tienen precio ¿A usted el PDD nunca le ha ofrecido? Para que usted se vaya al PDD Porque ellos saben a quién le ofrecen ¿Cómo así? Bueno, le ofrecen a aquellas personas Que son muy amantes del dinero Que tienen una voluntad Muy frágil Sí Y que de una u otra forma No han sido lo suficientemente honestos En su vida Danilo Medina Danilo Medina y su corte ¿Cómo y su corte? ¿Qué es eso? Que han amasado una fortuna Como jamás Gobierno alguno logró En este país No tienen dinero Para comprarme a mí ¿Danilo no tiene dinero Para comprarme a usted? No, ni Ni Felipe Bautista Ni el otro Peralta No No compraron el Congreso ¿Cómo así? O una parte del Congreso Porque un sector no se vendió Para la reelección Muy bien ¿Usted qué percibe De estas elecciones Que ya estamos en las rectas finales? La campaña Ha sido Pacífica Ha habido un respeto mutuo Pero Como que se han roto Algunos Parámetros ¿Como cuáles? Por ejemplo Sí Primera vez Santiago que yo veo Sí Un candidato a la alcaldía Un candidato a la alcaldía ¿Usted está hablando de D.A.B.L.? Sí Del candidato del PNB Primero que no presenta programa Él no sabe lo que No tiene la menor idea De lo que es un ayuntamiento Y ha hecho una propaganda A través de un grupo de muchachas ¿Víctor? Sí Muchachas Cuyos movimientos ¿Qué pasó? Si te lo traigo Tú no me lo dejas pasar Por el canal Es un verdadero atentado Al pudor público A la moral Y a la buena costumbre ¿Usted que fue síndico De esta ciudad de Santiago En el 78-82 ¿Verdad? Pero hay algo más Dígame algo más Del candidato ¿Qué cosa Dios mío? Ahora está haciendo propaganda Con dos personajes Uno es Batman Y el otro es el hombre araña Es un relajo Es un relajo ¿Pero cómo así el hombre araña? ¿Qué pasa? No que yo no he visto eso ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Sí, ese es un relajo Él ha tomado esto Como un relajo ¿Cómo fue su paso Por el Congreso? Otro relajo La Cámara de Diputados Ahí se aprobaban Los préstamos Sin leerlo Solamente se paraba Un diputado Y decía Que el seccionario De lectura ¿Lo que esté de acuerdo? Claro El PLD domina La Cámara de Diputados Y el Senado Bueno, todos estaban de acuerdo Se aprobaba Por ejemplo 500 millones de dólares Sin saber para qué A qué interés Por cuántos años Porque no se leía Muy bien Usted Mucho menos se mandaba A una comisión Usted fue síndico de Santiago Eso quería decirle Era más fácil ser síndico En esa ocasión Que ahora, ¿verdad? Porque ahora hay más basura Más ciudadanos Pero hay más dinero Hay más dinero Hay más dinero Con ese dinero Que se colecta ahora Santiago debe de estar En condiciones Un jardín ¿Cómo así? Como estos programas Un jardín ¿Sí? Un jardín ¿Cuánto usted recibió Cuando era síndico? ¿Cuánto usted recibía? Yo no recuerdo Yo no recuerdo Pero muy poco Muy poco La actual incumbente Ha manejado Más o menos 6 mil Millones de pesos ¿Sería manejado A su cuarto? 6 mil millones ¿Y me ha chocado? ¿Lo ha manejado Y me ha chocado? Pues venga acá Los de nosotros Eran centavos Ok Eran centavos Como senador Usted tiene una carta De presentación Como senador Usted trabajó a favor De la colectividad De Santiago Y del país Como senador ¿Es más fácil Ser senador ahora? Depende de la competencia ¿Cómo así? Depende de la competencia Porque un senador En estos momentos Tiene todo el dinero Del mundo ¿Cómo va a ser? Para hacer lo que le da la gana ¿Sí? Por ejemplo El senador de Santiago Recibe Un millón de pesos mensual Supuestamente Para obras sociales Y tú pasas Por la oficina De la senadoría Y eso es un cementerio ¿Valentín Pide un millón? Un millón No me digas eso Que me estás pidiendo Cuña gratis Todos los días Me has pedido Cuña que no tiene un chele Bueno Porque ese dinero No es para eso Ah ok Ah pues está bien Si así está bien Pero usted cree Que él tenga su cosita ¿Eh? Él tenga su cosita ¿Usted cree? Valentín No hay peledeísta Que haya pasado Por el poder pobre Padre eterno No hay peledeísta Que haya pasado Por el poder pobre Víctor Méndez Luis Abinader Es una realidad Está sembrado En el pueblo El pueblo Está buscando Esa opción Porque escuchamos Muchas encuestas Muchos rurrunes Y al final del camino Que ya se acerca No sabemos Cuál es la realidad Pero usted así sabe Cuál es la realidad Si mira Las últimas semanas Ha crecido Mucho Ha crecido mucho Pero Danilo logró Al principio Una puntuación Muy elevada A base de espejismo ¿Cómo así espejimos? Por ejemplo La La visita sorpresa Sí Tú sabías Que yo venía Para acá hoy Entonces cuando me viste No hubo ninguna sorpresa No Danilo por ejemplo Va A A munción A reunirse Con 15 productores De casabe Pero ya lo están esperando Saben que va Danilo para allá Se reúne Con los productores De jengibre Cuando llega A esa comunidad Lo están esperando O sea Que le anticiparon El presidente Viene para acá Reúnense Y miren A ver Plantelen Sus necesidades De esa visita sorpresa Se deben 4 mil millones de pesos Que no lo ha pagado ¿Cómo así? Y ese asfalto Que se está Aplicando en Santiago Que parece que Como Con una brocha ¿Cómo así? Porque el espesor No se sabe Si es media pulgada Un cuarto de pulgada No me digas eso No me digas eso De eso no han pagado Un centavo ¿Tú sabes ¿Cuándo lo van a pagar? ¿Cuándo? Si se quedan Lo vamos a pagar nosotros Aumento del ITEBI Para todos los productos De primera necesidad Seguirán los préstamos Seguirán los préstamos A diestra y siniestra Ya los niños que nacen Hoy están hipotecados ¿Cómo vas a hacer? Son aproximadamente 30 mil millones de dólares Que se deben Víctor Y si esto ocurre Y existe un cambio En la política nacional ¿Existe la conciencia real Del equipo de Luis Sabinader De salvar este país? Mira Lo primero es Que Luis tiene un buen equipo De asesores Es lo primero Lo segundo Es una persona Joven Capacitado Y de acuerdo a su historial Ha sido un hombre sin mancha En su vida empresarial La candidata a la vicepresidencia Es una joven Capacitada Carolina Carolina Capacitada Con deseo de servirle a su país Porque por muy malo que quieran ser No igualan a estos que están ahora Son más malos Que todos los presidentes Que hemos tenido ¿Usted cree que Danilo ha hecho un gobierno Más malo que el de cualquier Hombre como Lionel Que sea? Pero claro Ha indudado el país Ha indudado el país Aquí Se está pasando hambre Aunque lo oculten A través de una prensa Dócil Una prensa en un 90% Dócil ¿Qué dócil? Dócil es servil Servil A los intereses de Palacio O sea que a ti te pagan Para que tú digas lo que yo quiera Lo que yo quiera ¿Y por qué no me pagan Para yo decir lo que yo quiera? Porque tú no dices Lo que yo quieras Ah es muy difícil Esa es la diferencia Es muy difícil Pero por ejemplo Yo vi a Danilo Un poco desesperado Yo quiero un congreso Mío Yo quiero un congreso Mío Pero resulta Que el estado Se divide entre poderes Poder legislativo Que es el primero Poder ejecutivo Que es el segundo Y poder judicial Danilo quiere Un congreso Adocenado De De ovejo ¿Cómo ha sido ovejo? Cuando él toque La campanita Se pongan en fila Y vayan detrás De la campanita Los proyectos Que van de palabra Y van al congreso No se discuten No se discuten Se aprueban Sin discusión Wow Así estamos Así estamos La sindicatura de Santiago Está tu hija Como vicealcaldesa Postulándose Con José Enrique Suel Este binomio Ha resultado Elegante Porque hay dos coyunturas Que son espectaculares La experiencia Y la juventud ¿Cómo marcha esta candidatura? La candidatura Marcha muy bien Muy bien Yo participo En todas las actividades ¿Usted va? Sí, en todas las actividades ¿Con su hija? No Ella Va sola Con José Enrique Y yo voy en otro vehículo ¿Usted no la hace la ella? No, no, no No, no ¿Eh? No, porque ella es mayor de edad Y sabe más o menos Lo que debía hacer Y lo que no debía hacer No, porque yo sé Yo sé la intención De tu pregunta Ha sido muy buena José Enrique es un estadista José Enrique es un estadista Incapaz De hacer una campaña Con ese grupo de muchachas Haciendo movimientos impúdicos Impúdicos Que le bosean Yo no lo voy a decir Con respecto a las mujeres Pero tú sabes Cómo le dicen Cuando salen Con esos movimientos Indecorosos Cómo que le dicen ¿Verdad? Sí, eso es vergüenza Eso no vale la pena hacerlo Eso es vergüenza Eso es como un relajo Eso no vale la pena hacerlo José Enrique sabe a lo que va Su oponente Del PLD No tiene la menor idea De que es una administración municipal José Enrique conoce Ayuntamiento Eso realmente es una realidad No, he hecho una reunión En un barrio Que no sé en un club Que haya construido José Enrique Suez Muchas aceras Muchos contene Muchas instalaciones deportivas Para la juventud ¿Usted todavía mantiene Su relación De amistad Con Hipólito Mejía, no? De amistad Profunda Sincera Vivimos Nacimos En el mismo vecindario Pasamos una juventud juntos Nunca pasaron ¿Verdad? Problemas ¿De comida? De macar, no No, no No Porque usted tiene la cara Como que nació riquito No No, pero Ninguno Ninguno Sufrimos Hambre ¿Usted te heredó Herencia De padre? De mi madre ¿Y qué usted heredó? Tierra Tierra ¿Le queda? Que en Gurabo Está carísima Yo necesito un solar Queda algo ¿Queda algo? El 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 protagonista De hundir El PRD Usted fue visor Con esta situación Recuerdo hace cerca de dos años Que yo le entrevisté a usted En el otro programa nuestro Que usted hablaba De lo que podría ocurrir En el PRD Y le aseguro algo Yo pensé que usted Estaba desfasado De una porobita No está hablando De la vaina como coherente Hoy me quito el sombrero Ante usted Usted que es un PRDista real Cerca de 50 años Usted en el PRD ¿Verdad? 40 años y pico Yo ingresé al PRD En el 66 Primero fui del 14 de junio 48 años ¿Ah, usted era comunista? Del ¿Vito? Del 14 de junio De Tabaré Justo Ah, ok De lo pasivo Que fue el verdadero El 14 de junio Sí, pero eso era para hombre Entonces Esa juventud Que compartió conmigo Que fue asesinada ¿Y por qué usted no? No No me lo propusieron Y de haberme lo propuesto Tampoco hubiera ido Ok Porque esa era Una inmolación Muy bien Tabaré Justo y ese grupo Fue a inmolarse Pero quiero preguntarle algo Cuando pasen estas elecciones ¿Usted entiende que se debe dar una oportunidad Para reconstruir el PRD? ¿O dejar eso así? El PRD Mientras el PRD Este dirigido Por Miguel Vaga Madonado Y ese grupo que le rodea No hay nada que hacer Porque lo que buscan es Dinero ¿Cómo así? Dinero Miguel Vaga por mí ¿Tiene dinero? Pero quiere más Es insaciable Es un amante Es un amante de los contratos Y de la vida De la vida De la dulce vida ¿Cuál es la dulce vida? La dulce vida Bueno La dulce vida es Lo que a él le gusta ¿No? Muchachas hermosas Dinero Viajes Buena comida Buenos vinos Buenos vinos ¿Usted quiere más? Eso es verdad En 60 segundos Me gustaría que usted le diga Al país En esa cámara ¿Por qué debe De echarse el voto El domingo Por Rosanrique Casuel Por su hija Por Luis Abinader Y por Carolina En esa cámara ¿En cuántos segundos? ¿Cuál debe ser la presión? Pero si usted quiere Me va a coger lo que usted quiere ¿Por qué lo va a parar usted? Mira En primer lugar El país Quiere un cambio Necesita un cambio Porque Por el camino Que estamos transitando No podemos seguir Aumento de la delincuencia De la criminalidad Derramamiento de sangre Innecesario Préstamo Complicidad en esos préstamos Complicidad con empresas extranjeras Enriquecimiento ilícito A costa del erario público Y el pueblo no soporta más Se necesita un cambio por persona Que cambien el rumbo Que en este momento Lleva la República Dominicana Las personas están Las personas están Lo único que tiene que hacer El pueblo Detenerse a pensar No actuar como Si fuéramos simpatizantes De equipo de pelota Yo soy aguilucho Y soy aguilucho ¿Por qué soy aguilucho? No ¿Quiénes nos van a gobernar a nosotros? ¿Por qué lo vamos a escoger? ¿Y por qué vamos a rechazar? Esa es lo que está Víctor Méndez Víctor Méndez Del PRM De buena noche Víctor Méndez Víctor Méndez Del PRM De buena noche Víctor Méndez